A continuación más información pero desde la Dirección de Desarrollo. Invita a la comunidad a través del convenio de cooperación institucional con el INTA a participar del taller de capacitación en huerta orgánica familiar coordinado desde el programa Pro Huerta el día próximo lunes 13 desde las 14 horas en las instalaciones del Centro Social Nuevos Horizontes. González Fernández 953. Los participantes del programa tendrán conceptos básicos para la instalación y manejo de una huerta familiar para el autoabastecimiento debiendo acercarse minutos antes al encuentro para inscribirse y participar de los mismos. Más informes al teléfono 42 25 25 a partir de las 8 de la mañana comunicarse con la oficina central del INTA. Cambiamos de tema ahora. Bien y hablamos de un evento que está organizando y que lo hace habitualmente todos los años los bomberos voluntarios. Sí, hablamos del chocolate tradicional que como decías vos recién todos los años está organizado tanto pedido de la gente como también de pedido por bomberos voluntarios porque todo lo recaudado va destinado a poder mejorar el servicio de bomberos voluntarios. Hablamos con la presidenta de la Comisión de Damas de Bomberos Voluntarios, María Clara Orofino, que nos estará comentando más detalles sobre este próximo chocolate tradicional de bomberos voluntarios. Sí, la comisión ahora está conformada por Orfino María Clara, Elena Vilar, que es la secretaria, y la tesorera Fernanda Vidalum. ¿Cuánto se tiene esta nueva comisión que se viene preparando para las próximas actividades para realizar bomberos voluntarios? Bueno, la nueva comisión ya está desde hace un mes, pero se sigue trabajando con toda la comisión que ya hace más de 25 años que está trabajando los nombres y todo eso a nivel administrativo. Nosotros ahora estamos con el evento para el 8 de junio, que es el chocolate, el tradicional chocolate, que se va a realizar a las 15 horas y las ventas de tarjetas ya están en el cuartel y por parte de la gente de comisión a 60 pesos el valor de la tarjeta. ¿Qué tipo de actividades va a tener este chocolate? Va a haber tiradas de bingo, sorteos, ya también estamos pidiendo alguna donación para que, porque los sorteos con, hay cosas muy lindas para poder sortearlas, así que bueno, las esperamos. Ya años anteriores también se había realizado este chocolate, ¿cuáles son las expectativas para este nuevo año? Este año las expectativas son las mismas, que la gente venga a divertirse y a pasar un rato ameno, comiendo, estando tranquilas y divirtiéndose, eso es lo más importante. Y además colaborando como buenos voluntarios. Claro, la gente viene a colaborar y viene a divertirse en realidad, y se hace porque la gente lo pide, la gente pide el chocolate, la gente pide que se haga porque ya son familiares y bueno, amigos, así que bueno, por eso uno está realizando este evento. Y a su vez, Comisión de Damas siempre articula con lo que se hace en bomberos. ¿Siempre se puede llegar a obtener una gran recaudación o una recaudación mínima con este chocolate? En realidad la recaudación se recauda bien y a su vez estamos tratando dentro, por lo menos es lo que quiere esta comisión, de tratar de conseguir bastantes cosas para que después quede mucha ganancia. O sea, las donaciones son importantes. Así que bueno, eso es un objetivo que tenemos con la nueva comisión. Para aquellos comerciantes que estén interesados en poder colaborar y tienen ganas de donar para este chocolate de bomberos voluntarios, ¿cómo pueden realizar? Bueno, yendo al cuartel central o comunicándose con los celulares de las chicas que estamos colaborando, así que sí, se acercan hasta el cuartel y no hay ningún problema. ¿Y las entradas ya se encuentran disponibles? ¿En qué horario, qué días se pueden llegar a sacar estas entradas? Las entradas en el cuartel, en cualquier horario, Mitre 537, y bueno, si no ya cada persona de la comisión tiene entradas, así que ellas las ubican y les venden. Bueno, antes de finalizar, recordamos entonces el día y la hora que se va a realizar el chocolate. El chocolate se va a hacer el 8 de junio a partir de las 13 y el valor de la entrada es de 60.